El hecho de que se realicen acciones unilaterales muestra, como lo decía muy bien el presidente Evo Morales, cuando el discurso de los derechos humanos, decía el presidente Evo, ya no les alcanza, entonces violan sistemáticamente los derechos humanos. Cuando la democracia ya no protege sus intereses, entonces organizan golpes de Estado. Y ahora, cuando el derecho internacional no les sirve para alcanzar sus objetivos, entonces toman acciones unilaterales. ¿Qué es lo que se puede hacer? Miren, Bolivia es un país que constitucionalmente y en la práctica es pacifista y apegado al derecho internacional. No tenemos bases extranjeras en nuestro territorio. Tenemos unas fuerzas armadas dignas para defendernos de cualquier amenaza o agresión y para contribuir al desarrollo nacional. No tenemos un ejército para atacar ni para invadir a ningún país ni a ningún pueblo. Pero sí tenemos principios y los vamos a defender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!